La, 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 la... ¡Azuta! Lo que es bueno, quizás no lo sea mañana Que hay, hay, el palombo en el momento Que hay, hay, el pesado pa'l fuego La oportunidad de llegar, no verás que me volvamos a cambiar, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual te llegas tu hora. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Ríe, llora, que a cada quien pueda.